La Comisión Decesana de Pastoral de los Mayores del Arcebisparo de Valencia y la Excomunidad Valenciana, con la colaboración del Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia, San Vicente de Matil, organizaron la primera jornada de bioética de la dependencia, una jornada que contó con la participación de expertos como el doctor Justo Aznar, director de investigación del Instituto de Ciencias de la Vida. Y fundamentalmente tiene, como ahí pone, ser un foro de reflexión y conocimiento sobre la vida humana, su dignidad y el valor a la luz del personalismo bioético. Yo diría que en este momento es fundamental establecer bases para poder tener un diálogo en la sociedad entre ciencia y fe. Y en este sentido es gran parte de lo que intentamos hacer en el Instituto de Ciencias de la Vida. El objetivo de esta jornada fue conciencia sobre las cuestiones bioéticas relativas a la dependencia, especialmente en la relación con los mayores que se encuentran en esta situación de dependencia, que no se reducen únicamente a la eutanasia ni a la eugenesia. Se trata de una iniciativa novedosa ya que es la primera vez que se instituyen de manera sistemática y anual unas jornadas de bioética dedicadas a la dependencia. Yo creo que lo que tenemos que hacer en estos momentos, los cristianos, es hacer propuestas, propuestas alternativas en una sociedad en que quizá hay muchos modos de acceder a la persona humana. Y esas propuestas son las que nosotros queremos entregar y queremos regalar. En esta primera ocasión se trataron de los principios que rigen la bioética de la dependencia y de sus más importantes retos actuales, abordándose temas más completos en las siguientes elecciones. En la bioética hay cierto desencanto en el mundo sanitario. Mirad, en el mundo sanitario hubo un boom de la bioética.